¡Caobeta! Hoy es tu día especial ¡Hola! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Muy feliz! ¡Sopla la vela! ¡No! ¡Sopla la vela! ¡Toma la vela, chaval! Bueno, Caobeta, el día de hoy hemos admitido que últimamente te estamos tratando muy mal Mentira, mentira, pero por eso te hemos traído a un Tycoon que es de ti ¿Cómo? Un Tycoon que es tuyo, Caobeta, ¿no nos habías dicho que habías creado un mapa, tronco? No, 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 es que era sorpresa ¡Ah, bueno! Lo hemos encontrado y este mapa trata de monos, madre mía ¡Qué huevos! Bueno, como podéis ver ahí arriba, suscriptores Monkey Tycoon, se supone que este Tycoon va de monos, así que vamos a ver de lo que trata y opinaremos El otro día no estaba tan mal No Porque tenía más cosas Este va a estar muy divertido, suscriptores Además, os aviso algo Va a haber guerra Así que venga, prepararos que empezamos Vamos, Caobeta Yo soy el verde Hoy estoy contento, ¿eh? Venga, 3, 2, 1 Esto comienza, gente Vamos a ver si de verdad aquí se notan los monos Vamos a ver si de verdad se notan los monos Vale, aquí tenemos un dropper ¡Eh! ¡Mira el mono! Madre mía Pero ¿y esto? Madre mía Vale, banana tree Árbol de banana Tú Vale, vale ¡Uy! ¿Cómo salen las bananas? Madre mía Oye, pero ¿cuántas bananas caen de ahí? Tú, un montón ¿No? 150 150 150 bananitas Oye, ¿a vosotros os gustan los plátanos? Tipo comerlos A mí me gustan los plátanos, pero Pero Eh... Algunas veces me dan arcadas, ¿eh? Uy, a mí no me gustan los plátanos Lo siento, suscriptores Si os decepciono Las bananas están malas Porque están muy duras Y lo siento, Caobeta Pero nunca me gustan los plátanos, tío El olor nada más ya me da asco A mí los pequeños nomás Uy Bueno, bueno Los plátanos pequeños Eres muy exigente, ¿eh, Caobeta? La verdad A mí... No sé A mí los plátanos A ver, si tuviese que vivir En una isla de remota Con Eh... Bananos Me los comería Porque Hombre, claro Para sobrevivir Pero bueno A ver El Tycoon Eh... Trata de dos formas De conseguir dinero De momento Vender bananas ¿Vale? Que las tenemos que recolectar de aquí, gente Y luego El típico dropper Que nos da 5 por segundo No es tanto No es tanto lo que nos da Pero bueno Para eso tenemos las bananas Ahí está Perfecto Vale Suscriptores Pregunta del día ¿Vale? Porque estas dos preguntas Nos gustan a vosotros ¿Cuánto es 5 por 32? No No, 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 no Pregunta del día mejor Que nos digan Al menos en tres idiomas Como se dice plátano Vamos, vamos Coméntalo Coméntalo Tres idiomas Tres idiomas Yo me lo sé Lo que pasa que no puedo decirlo No puedo decirlo Yo también ¿Cómo que hackearlo? Vamos a empezar a hackear No, no, no Deja los hackeos, eh, chaval Ya sé lo que va a hacer Dispararle al plátano Mira, tío Disparándole a la... A una palmera Está loco Arbustín, lo siento Pero hay que dormirte El plátano No Hay que dormirte Por la cara Toma ¿Qué? Uy, huy, 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 huy El plátano Vas a ver, chaval Tío, me he metido un snifa Venga Hoy vengo Hoy vengo, chaval Que vengo, vamos Más fuerte que nunca, tronco Vamos, vamos, vamos Te reventó, creo yo Hombre, le he reventado a Gabeta Pero porque se lo merecía 44 FPS, tío Madre mía A mí también me estaba yendo un poco raro el juego, eh Pero yo creo que fue la banana Uy, la banana A ver Eh, oye, estate quieto, rata Mira el sinvergüenza, oye Cuando se apaga la TV Eh, 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 eh Me siente bien portarse mal Mira, tío Uuuu Oye Me los trago A ver Hierro Se traga Que rata, dejadme ya farmear Voy a poner paredes Se traga las bananas, tío Las bananas y los ¿Qué? Que no Te había puesto el pringao Cabeta, ¿qué te pensabas? ¿Que tú te ibas a librar de mi cólera? ¿De mi ira? ¿Cólera? No sé qué es cólera Eso es cuando bebes agua mala Ah, bueno Y te da un dolor de barriga Pues no era lo que quería decir ¿Te piensas que te ibas a librar? De mi ira Cabeta Oye, suena la música otra vez, eh ¡Ay! Me suena la música otra vez Y es el tutorial de YouTube De cómo instalar Windows Madre mía Vale, dejadme tranquilo Me vuelvo a mi purple el team Me vuelvo a mi base de las bananas Me compré un mono Para de aquí No Me compré mi primo Madre mía No Mi primo de Noruega Que le guste comer plátanos Calmon, calmon 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 Vale ¿Cuántos nos dan por cada plátano? Ostras, 15 dólares por cada plátano Pero y este ofertón Yo tengo 500 Mamma mía Mamma mía Vale, compramos paredes Mamma mía Ahí está De momento esto vamos a comprar Yo tengo un monito A nivel 1 Madre mía, Javi Soy millonario Estoy vendiendo 500 plátanos Vale Y encima te dan experiencia, eh Blandiflus Yo creo que tú Quisieras jugar esto, eh Rata ¡Eh! Claro, claro ¿Quién me ha pegado un tiro? El cabeta Yo no, yo no Porque yo estoy explotando banana Tú me ves a mí haciendo algo, Javi Yo no estoy haciendo nada Te he visto corretear Como un topillo que eres, eh No No me mientes, chaval Ya está, ya tengo el dropper a tope Madre mía Yo voy yo con el dropper a tope Que el arbustín no he de hacer rato ¡Cala boca! Vale Plataforma ¡Uy! Esta plataforma ¡Monkey! Me he comprado yo un mono Nivel 1 ¡Que me he comprado un monkey! A verlo Cabeta, pero si eres tú Rata Mírate No, no Es mi Vaya cara Es mi primo Lejano ¿Esta es tu familia? Cabeta Yo a ese mono le veo muy parecido a ti Solo que naranja, eh Lo veo muy parecido a ti Cabeta Yo creo que eres tú No se parece en nada a mí A ver ¡Que el cabeta tiene otro mono! ¡Diferente! ¿En nivel 2? Eh, tú estás fatal de la cabecita, eh Déjame, déjame en paz Tú fuera ¡Cazando monos! A ver ¡Y cazando topos! No paro de darte las patas Si no te hace daño Cabeta de verdad No, no, no El spawn está en el centro, tío Eso va a ser guerra No vale Estaba desapareciendo ¿Qué rata? ¡Fuera! ¡No vale disparar el spawn! Eso de rata Ok, ok, no vale Eso de rata Admitidlo ¡Eh! Uy, ¿alguien ha incumplido las normas? Pero corremos mejor Corremos rápido, eh Monkey level 2 Vale Tío, que escucho la música ¿No puedo darle al botón con el sniper? Sí Sí puedes darle Pero si te matan Otra vez Me cago en todo Y la música se me escucha duplicada encima ¡Ja, ja, ja! Esto es una pesadilla ¿Por qué? Estoy en el backroom de los monos Ya está Vale Mira ¿Sabéis lo que podríamos hacer? Un juego mientras tanto vamos avanzando en el Tycoon Para que no se aburren los suscriptores Tenemos que decir monos En mi pato a domicilio No, 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 no Mira De uno en uno, ¿vale? Cada uno tiene que decir uno Y el que se quede Ya me ha roto algo, tío El que se quede sin idea ¿Pero cómo que tengo que decir un mono? A ver, dejadme explicarlo Dejadme explicarlo Hay muchos monos que son famosos De películas, series y todo, ¿vale? Pues imagínate Tenemos que ir de uno en uno Diciendo un mono que sea famoso Y el que se quede ya Sin nombre Pierde el juego, ¿vale? Empiezo yo Ok, ok El mono Botas Caobeta, te toca Jorge el curioso Qué rata Ahora usted te toca Es que yo no sé si es un mono Uno que se llamaba César Del planeta de los simbios ¿Cómo? ¿Existe? 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 Bueno, vale Vamos a confiar en ti Me toca a mí Donkey Kong Toma ya Qué rata Eso no es un mono Caobeta, te toca Si a un mono King Kong Uy King Kong ¿Arbustín? Ya está, ya ha perdido El del Mario Donkey Kong Pero si eso es el que he dicho ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo tú! Dice el mismo que yo No tengo ni idea Es perdido Vale, mono de nivel 2 Ah, que lo puedo mejorar Bueno, para allá está Se ha acabado el juego Ha perdido a Arbustín Así que todos a matarle Ah, comprando las barreras Se te desbloquean más cosas Sí, bro Ni, ni, ni ¿Cómo vas a ir comprando las barreras? Mira qué barrera Más inútil ¡Qué rata, tío! ¡Te desbloquean! ¡Jaja, jaja, jaja, jaja! ¡Jaja, jaja, jaja! Compró la barrera Que te desbloquen Mira, madre mía Que desbloquen todos los droppers Ay ¡Qué rata, y yo comprando monos! Que me he gastado 10 mil ¿También? También Monkey Level 4 No pasa nada Los monos son sanos Son sanos, bro Vale, 50 ya por segundo, ¿eh? Poquita broma Aquí está Este es el próximo dropper, ¿no? Vale Sí Seguramente luego En otras plantas más arriba Se podrán comprar Cositas interesantes de armas Seguro Pero aquí es un tree Vale, 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 vale Tree crow Tree crow, monkey worker Vale, esto tiene que dar pasta Voy a guardar el dinero Babapuy Va, 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 va Va, banana Vale, suscriptores, se me escucha demasiado alto Cuando grito o algo así, porque me sale la línea Del sonido en rojo, eh Puede ser, pero da igual No pasa nada, ¿no? No se satura ni nada Como en play, ¿no? Es que estoy traumado ya de eso Vale, vale, vale A mí se me mutea y todo Vale, ok, ahí está Vale, no sé qué comprar Necesito dinero El Monkey Me das dinero, bro No se puede dar dinero Voy a duplicar dinero Te voy a duplicar un tiro Es lo que te voy a duplicar No se puede soltar No se puede soltar rata Si se puede rata si la acabo de soltar yo Ya tranquilo Madre mía que es eso Una hiena, un jaguar Oh my god Vale, se tarda mucho en vender las bananas Eso no me gusta Tulipela con la papaya Oye, ¿cómo abro estas puertas de aquí del lado? Del garaje ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 No, 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 esto tiene ese broma ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? No, 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 esto está mal, esto está mal ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha comprado? ¿Qué? ¿Qué? Veo dólares Madre Javi, hay una cosa que por 7.000 te lo compras Tío, que estoy espiándole, estúpido Os lo digo, os lo digo Por 7.000 te compras una cosa Que puedes plantar un árbol y te da 10.000 ¿Qué? Hay que comprar eso, loco A ver Uy, casi me da El tree El tree grow Squid grow A ver, un árbol No vale la pena ya agarrar plátanos, eh Vale, planta un árbol Pero es chino, ¿no? El árbol Sí, pero Javi Si está, es un montón Es verdad ¡Hala, chaval! Solo esto lo puedo hacer cada 30 segundos Bueno, está chetao A ver, está cheto Mientras tanto vas combinando las cosas Y te ganas dinerito Vale Pues muy bien Está bastante bien Ahora me compro esto Que llevo queriendo comprármelo un rato Quiero que se repita la ocasión Vale ¿Quién se está matando? Alguien me ha dejado muy tocado de vida, eh Ella ha sido Coveta Coveta, me voy a vengar de ti, rata ¡Mira, mono trabajador! 500 por segundo Oh my god Coveta, ¿esta eres tú? ¿Esta eres tú, Coveta? Claro Mi otro primo Yo tengo bastantes primos en la jungla Pero Coveta se parece 500 por segundo Escucha, que tiene un cortecito super fachero este, eh Mira Claro Ah, no, ese es mi tío Pues está con un ordenador ahí Está con un ordenador, eh ¡Ostras, chaval! Monkey y área Compraros eso Vale, voy a poner un árbol a crecer Le he hecho agüita Perfecto Compraros el monkey y agua Agua No, no, no Es decoración, es decoración Es decoración, ¿eh, Javi? Sí No te vas a mentir Seguro que es decoración La rata Vale, me subo aquí Vale Y tengo ya un lugar donde matar a gente ¡Asqueroso que te he visto! No asomen la cabeza de Topo De momento el Tycoon está bien, eh No como el del castillo ¡Qué asco! Pero si son del mismo creador Ha espabilado Ha espabilado, eh Es que seguro que el del castillo No se lo ha currado tanto como este Mira, esa flecha pongo yo la miniatura, eh La de que ahí hay Es verdad, yo también Oye, que no puedo subir ahora aquí, tío Me han timado Va, va, uy Venga, bueno, pues ya está Me mataste nomás porque se me dasqueó Nomás Chaval, excusador Vale Estamos generando ingreso, ente Ingreso Pa' la familia Asoma, asoma Asoma Matea a la ventana Verás al Javi con un sniper Belén Campanas de Belén Sí, ni te veo, rata Venga ¿Cómo? Las ventanas no sirven de nada, caobeta Las ventanas no sirven de nada, caobeta Sí, sí Me di cuenta Hemos sido engañados Y otra vez la música de el Jorge el Curioso, tío A ver, por favor Que no se quita la música Fuera No me gusta la música Venga, cabal Venga, cabal Venga, cabal Venga, cabal Ven, cabal I wanna have to happy winning black and blow Por Dios Le iba a mostrar y Ramón se va Otro tío del cabeta Acabo de contratar a otro tío Perfecto Cabeta, ¿qué se siente al tener a tu propio Tycoon? Yo quiero también un Tycoon de osos No puede ser esto Venga Gracias porque mi ratón tarrón no puedo contar Llevas chetos No llevo chetos, che, tío Llevas chetos, tío Cabete intentando hablar español, eh Llevas chetos, tío Vamos a intentar hablar argentino Cheee Ya está Ya está Tremendo No, no, a mí el acepto argentino me gusta mucho, eh Me parece muy original, la verdad Che, qué onda, pal Che, qué onda, boludo Ya no sé más Suscriptores, enseñarnos a hablar Expresiones argentinas en los comentarios Asado Uy, qué bueno, eh, un asado argentino Suscriptores, mira, yo si me invitáis A vuestra casa en Argentina Y me ofrecéis un asado argentino Yo voy, ¿vale? Que tengo ganas de vacacionar Por Latam, la verdad Para visitar a Cabeta Dios, le he roto la oreja a Javi ¿Cómo que me has roto la oreja? Asqueroso Y no ha funcionado Hombre, porque no tengo hitbox en las orejas ¿Qué te piensas que soy? Vale, ahí va Acaba de explotar de dinero, Javi Lo acabo de ver El dinero a mí me llueve Que he roto la ventana Oye, eres un asqueroso, eh Arbustín Estás viendo todos los piks posibles Piks Tomooo Una vez, Javi, tío Yo te vi a reventar la cabeza Vamos a flipar ahora ¿Cómo? Piki, 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 piki Demasiado gui Piki, 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 piki Se va por la izquierda Se va por la derecha No sé lo que le pasa El Javi no quiere cagar Fuera de mi casa Fuera de mi casa Me están andando por... Mira, tío Me dispara como los cristales Fuera de aquí, eh Mira, Javi No puedes ir a la casa de los rivales Te mueres por la peste, tío Me voy de aquí Que me mata Javi De un Snipuzzle a la cabeza Oye, que nadie ha llegado ni a mi casa Ya me estáis disparando El Monkey Walker 10.000 por segundo No me lo creo Y tú te callas Y tú callao Y tú callao Y tú callao Coveta Coveta Tienes toda la cara de un simio Toma En serio, no me digas Madre mía Tengo aquí a tus tíos trabajando para mí, Coveta ¿Cómo te sientes? Bien Un momento Sus patas están ahí Sus patas de tronco no le afectan Me lo trago Me lo trago Tío, déjame ya de disparar a los dos Pero si eres tú el que está buscando posibles ángulos Ángulos Pues si es Coveta, que pesadísimo Le dan paga ¿Qué hablas yo? Madre mía Esto ya se está pasando, eh Se está pasando de lanza A Coveta le pagan 100.000 soles al mes Al ver Al ver, no A ver, suscriptores Tengo que tener cuidado Porque ayer me falló La grabación Y perdí un vídeo, ¿vale? Tengo que estar hoy atento No puedo estar No están a suscriptores Ya... Yo creo que lo hemos solucionado Sí, yo creo que también, eh La verdad A ver si no se buguea más Vale Arbustín ya huye No quiere enfrentarse Ha dejado las negociaciones Pero... Pero si le ponen la canción ¡Oh, hay mascotas! ¡Qué guapa! Un mono, una abeja Un tucán Un elefante Trompa Mira la trompa del elefante Ostras Y el mono rainbow Ostras, eh Está bastante bien, la verdad No te voy a mentir Vale, tengo ángulo para matar a todos Hay un aroma que esto te iba a decir Ay, joven, te avísame más rápido la próxima, ¿vale crack? Porque me ha matado ¿Dónde vas, Javeta? ¿Dónde vas? ¡Tiroteo! ¡Os mato todo! Me roba la kill, perfecto Javi, ven para acá ¡Qué rata esquivando! ¡Javeta! ¡Javeta, podemos hablarlo! ¡Es hacker, no! No pueden apuntar Es que no pueden apuntar Arbustín, vuelve a tu casa antes de que te haga daño Te lo llevarás chetos, ¿no? ¡Me voy, me voy a mi casa! ¡Dejadme salir! Rápido Zigzag, zigzag, esquivamiento ¡Fuera de mi casa! ¡Era broma, Javi, te pago! Vale, vale ¡Págame, págame! Vale, aquí ya estoy en la segunda planta y hay cosas, ¿eh? ¿Cómo? ¡Que me piden batido? ¿Qué? Tío, iría a Perú y agarraría a tu casa, la levantaría y la tiraría a... ¡Hala, hala, hala, hala! No puede, no puede, hermano, porque tiene que ser de concreto Que tenéis que bailar Para conseguir batido, ¿eh? ¿Qué hago, tío? Para salir de aquí ¡Mira! ¡150.000 la tercera planta! Y Javi la tiene, ¿pero este chaval? No sé, es que estoy facturando bastante Vale, Fruit Shop Me compro esto, que no sé lo que es Collect Fruit, ¿pero esto qué es? ¡Qué guapo! Está chulo el Tycoon, ¿eh? Mira, tío, me he perdido todos mis árboles por culpa de Javi ¡Una fruta! ¿Pero estamos locos? ¿Cómo que una fruta? Vamos a ver La fruta de Monkey D. Ah, porque tengo que bailar para conseguir un Quizmaker, una fábrica de zumo Bueno, perfecto ¿Sabes lo que me compré? No lo sé, Goveta, es muy tropical esto Dance por fruta Un perro banana me compré Bueno Es muy tropical esto Pero es que no hay protección ¿Cómo voy a bailar aquí? Míralo, es que Es que yo tampoco tengo protección, bro Es que no puedo bailar si hay un chaval disparándome ¡Al mismo bullets! El mono, el tío de Goveta me protege Lo voy a hackear Hacemos un pacto, hacemos un pacto, Augustín No nos disparamos mientras bailemos Mmm, que buen pacto Es un buen pacto, la verdad No hagáis nada, eh No, no, no Y el que mate lo hacemos Focus El que mate lo hacemos Focus Vale, vale Ya está, ¿no? Ya tenemos el zumo de fruta Se había ido Se había dejado de bailar Lo estaba observando Ya no vuelvo a los vídeos Nooo Squeeze, squeeze Squishy Squishy Compro una fruta Compro una frutilla No, en el mercado Habíamos tratado de paz, Javi ¿Qué pasó? Pero que manda una fruta, por favor ¿Esto qué es? La fruta la tienes que meter en la fábrica de zumos Y te dan un montón de batidos De esos, de la moneda esa ¿Qué zumos? Si no hay nada Que sí, que te cuesta 250 la fábrica Mira la rata, tío, tienes ya Claro, pero tú tienes ya eso Yo no Pues cómpralo Yo dejo, yo dejo Si bailáis no disparo Que si bailáis no disparo Qué rata Una fruta por segundo Que ha Hombre, que obeta Pero que ahora con la fábrica esta de zumos Se consigue muchísimo A me caso, bro Se consigue 5000 Por cada vez que hace un zumo Pero tengo laja, hermano No, hermano Vale, os informo de que pronto Voy a poder ya conseguir las armas de nivel 2 Pero tú eres una rata, chaval Extraordinaria O sea, yo estoy aquí bailando 3 horas Y me quedan todavía 100 de zumo Consigan sus frutillas Porque Javi viene a mataros ¿Cómo que las armas de nivel 2? Pero si valen 2 euros las armas de nivel 2 Un millón valen No, de nivel 3, que diga Voy a conseguirlas ya Javi, tengo 10 dólares Yo tengo casi un millón a copos Vale, ya tengo el juice maker Vale, voy a comprar todas las cosillas que hay por aquí ¿Y ahora qué hago? Like and favorite the map in you enjoy Pues no, que ponga mi código en la tienda No tanto ¡Qué rata! ¿Pero qué hago? ¿De qué? ¡Oh, es un mono rey! ¿Fruta? Con la fruta tienes que meterla en la fábrica Ah, squishy fluid Ahí, ahí ¿Cómo que 3000? ¡Miran los monos reyes! Está muy chetado lo de los squishy, eh 3000 de flu 3000 Que sí, que sí Pero si os lo estoy diciendo y no me hacéis caso, bro No sé por qué no confiáis en mí Cala la boca, Happy Max No, no, no Estoy ya cabreado con vosotros Te voy a poner una pared aquí, chaval Yo ya me he hecho aquí todas las cosas, eh ¡Qué rata! ¿Pero cómo tienes paredes? Silencio ¡Qué asco! ¡Mira, mina de diamante! ¿Qué? Alfombra, paredes ¡Mina de diamante! ¡Mistales! ¡Ya está! ¡Estoy acubierto! ¿Por qué hay una mina de diamante, bro? Los miles Grinding fluid ¿Qué? ¡Ay, por Dios! No estoy entendiendo nada, cabeta ¡Déjame, déjame! ¡Que estoy con lag! ¡Déjame, por favor! Tengo 1000 de ping No puedo moverme ¿Qué cabeta? ¿Cómo que yo no estoy haciendo nada? Yo no estoy haciendo nada ¿Qué frutilla? ¿Por Aliexpress? La frutilla Son las frutillas Por 5 ¿Pero esto cuánto me tiene que dar? No sé, yo estoy Yo he dejado de hacer esto De las frutillas, eh Voy a meter ahí uno Para hacer un zumo Zumo de frutas ¡Qué bueno, eh! Me han dado ganas y todo Yo me vi el otro día Un zumo de piña ¡Qué rico! Zumo de frutillas Mientras tanto Pico diamante ¡De la mina del Minecraft! Pero Javi, ¿dónde está eso? En la otra parte de la casa La mina del Minecraft ¿Qué comprobado? ¿Por qué te dan los diamantes? Te dan muchísimo dinero, cabeta Tanto que no lo puedes ni soñar ¿Cuánto te dan? Millones de millones de dólares Te dan Vamos Ah, pero puedo disparar Ah, es verdad Qué asqueroso, tío No lo había pensado No, que asqueroso no Lo hemos descubierto a la misma vez Yo cuando lo Cuando lo pruebo Lo digo Sí, pero yo he estado aquí Picando un buen rato, tú Vale Voy a pillar eso por ahí Automine 75 Vale Y esto te da ya Un diamante con Beyor Que es un generador de diamantes Pasivo Pasivo Que por 5.000 Te consigues Un diamante generador Vale, vale, vale Esto ya es otra cosa Suscriptores Este Tycoon me está gustando Tiene cosilla guapa Por 5.000 Pero esta rata Vamos a acelerarla Que los aceleradores Del conmite Está bastante bien Este Tycoon Cabeta, ¿a ti qué te parece? Como es tuyo el Tycoon Está hecho para ti Cabeta está enfadado Tiene la No Cabeta No me digas eso Hombre El día que venimos a un Tycoon tuyo Yo estoy más o menos O sea, yo Desde lo que me he pasado con el PC Estoy irregular La verdad Hombre, no lo digas No lo menciones eso A ver si va a pasar otra vez lo mismo Sí, pues como me pasa ya con este Yo ya me he agarrado los pelos Y me cuelgo la ventana Que no Que no pasa nada Hombre Que no pasa nada Que este tiene 100 años Este ordenador Estamos bien 150 Un balcón Bueno, que me he gastado en un balcón Y un montón de dinero, tío Balcón Voy a ir Pon ahí que voy al primero En el medio Estamos empatados Rata No seas rata Ahora si vas primero Está convulsionando Vale No Muy caro Puestan las cosas, eh Accesorio ¿Qué? Ya no entiendo ¿Para qué sirven los accesorios? ¡Que me he puesto cara de mono! Que rata Yo no voy a pagar en esto Te lo juro Miradme, miradme si queréis Si no queréis Sí, póntelo La miniatura No, pero no te veo nada, Javi No me ves nada En serio No Ah, que caca Entonces Me lo pongo yo A ver si lo ves Vale Tengo cara de mono Si no, pues le haré la miniatura A estos monos Reyes Están guapos Me lo pongo yo En tu casa estoy Eh, Koveta Si me vas a matar Pues no ¿Me ves? Mírame, mírame Soy mono ¡Sí, eres un mono! No, no te veo mono Miniatura, miniatura Sí, sí, sí Lo veo Miniatura, miniatura Uy Koveta, ponte a su lado Que así soy dos monos Porque tú eres un mono natural Y eres un mono artificial Tengo una banana ¿Aquí? Ostras Qué guapo, eh Me lo puedo cambiar, Javi Hay más No, no, no Tengo una cáscara en la cabeza No me ves con un guacamayo Aquí Sí, el guacamayo Sí que lo veo Koveta El guacamayo Sí que lo veo A ver Me lo cambio, Javi Vale Mira, ahí Ostras, la corona A mí no me la puedo poner Ni la banana tampoco Yo tampoco Porque me queda mal Porque me queda mal A mí también Se me queda dentro de la cara Me queda re mal, amigo Bueno, nada La miniatura será la cara de los monos Miniatura, miniatura Vale, ¿qué falta más? Eh, falta en esto Que cuesta un millón Que no lo voy a comprar ¿A mí me quedaba bien? ¿La más cara o no? Sí, a ti te quedaba bien ¿Entonces qué? Pero no entiendo Para qué quiero la fruit Si no sirve para nada Ya no La fruit servía para algunas cosas Vale, a ver Mejoramos el mono Pero bueno Mejoramos ahora el mono del medio Mira el mono boxeador Madre mía Este mono Qué miedo Loquito No me digas que es este El último mono me gusta Este es el mono final Qué asco de mono Chaval Molaba más el boxeador Ah, no Se puede mejorar Tengo un mono rey Tengo un mono gigante Que... ¡Coveta, eres tú! ¡Coveta! ¿Qué está pasando, compa? Está guapísimo el mono Con una corona de diamante Qué guapo Yo tengo ese Y ahora ¿Cómo que de diamante? El mío es de oro Bueno, sí Una corona de oro Pero con diamantes, ¿no? Ah, no No tiene diamantes Es una corona de oro ¡Mola! El taico me ha gustado, ¿eh? Coeta Está muy chulo Está chulo Lo que pasa es que Como tú vas lag Pues estás llorón Pero estás chulo Claro, eres llorón A ver Vale, vea Ah, el garaje 50.000 No me lo he comprado Ah, es verdad Monocor Monocor Ahí está el banana car ¿Qué dije? ¿Qué? Este era el polo Que me comía yo de pequeño A ver Garaje Banana car Este polo lo quitaron, ¿eh? Qué rico ¿Se puede conducir? No No se puede No te puede conducir El decoration Pero está chulo aún así Eh, ha mejorado el creador, ¿eh? Del anterior mapa este Sí, sí, creador Así sigue Lo siento por lo que te dije En el anterior vídeo Que dije que hacías mapas de mí Y lo censuré Lo siento Se desató Me puse nervioso Este ¡Uy! ¿Quién ha llegado? ¿Grandifluz? No, eh ¿Grandifluz? ¡Pip, pip! Soy el dios mono Sí, venga El dios mono Pero me hubiese molado Que fuese No, es que se ve bugueada la banana Pero a mí se me ve irregular A mí se me ve Sí, me sale la punta de la banana Y luego la cáscara ¡No! Se ve muy raro, eh La verdad Vale, necesito más Más frutilla Fruta Para Para mejorar al mono Como por aquí El mono Pero no puedo poner más De una fruta O sea, eso tengo que esperar Sí Sí No es malo, eh Yo llevo aquí un montón Y llevo solo 6.000 Javeta Asómata al balcón Estoy asomado, Javi Estoy asomado, Javi Pero compra ventana, coveta Que si no te voy a matar todo el rato Tengo el lado Le dan muy poco, eh, Javi Le dan poquita frutilla, eh Hay que conseguir cuántas 3.000 Dios, 30.000 De 30 No sé yo, eh Me he comprado la mascota, eh ¿Sí? Mono Galaxy Ah, vale Madre mía, tú Mono Galaxy, tío La skin a la exigente Gratuita En media mar En una descripción Gratuita en una descripción Te vas a enterar De lo que Balloon Payne Te voy a matar No puedo apuntar Javeta Déjame ya Que me estáis apuntando A los dos lados No, no te puedo apuntar Yo Deslizamiento Las artes olímpicas Venga Olímpico Javi Deja de matarme ya, tío No O te rompo el ordenador No Cobeta Asoma, asoma Venga Asomate Pero por qué justo me subes 500 Porque cuando te mato Yo controlo el ping Últimamente a mí me está yendo bien el internet Claro Porque yo lo he decidido A cambio de no tener ordenador Yo lo he decidido Que te vaya bien el ping He dicho a los Bueno, no puedo hablar, eh De la élite superior La verdad A ver Y eres mazón ¿Qué? ¿Eso qué es? Esos son Ibai Y yo Juan Ah Sí Mira el mono Desde aquí lo estoy viendo No sé lo que significa La verdad Espero que no sea nada malo Has dicho mansión Mansión, ya está Mansión No, no, no Pero es como que eres de la élite No No soy de la élite Lo siento mucho No soy de la élite Soy de otra élite superior Aún más Javier, tiene los 30.000 para el mono super Por Dios No Es que me da pena Si te preguntas por qué disparo algunas otras veces a otro lugar Es porque la mira se quita No pasa nada No pasa nada Se siente bien por tase mal ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay El caballeta me ha disparado con un bazooka Bombardeo Bomboclat Bombardeo Bombo 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 Por Dios Que asco juego Yo ya no tengo una que hacer Solo las armas de nivel 3 Yo tengo que meter frutillas De momento Es lo único que me falta Meter frutillas Es lo único que me queda Voy a meter más por aquí Suscriptores Para ver la última evolución De nuestro monkey Que a lo mejor no es la última Y nos piden 100.000 frutas ¿Tú qué sabes, chaval? Tú qué sabes Me ha dado un lagazo increíble Cuidado A mí me da bien Ahora yo controlo el ping Y eso que soy de Vodafone ¿Cómo? ¿Cómo lo he? No voy a hacer eso, Javi Estoy bien parado ¿Ustedes saben que ahora la mejor compañía Suscriptores Por si os queréis cambiar de compañía No nos pagan No, no, no Es Digi Mentira 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 Sí, rata Digi es muy bueno Digi Digimon Asomando Pero es muy bueno Porque pagas Un giga O dos gigas Por muy poco El otro día Estabas metiendo cables Aquí de esos De Digi Oye, de verdad Claro Es que Digi Ahora está reinando Tengo el mono ya ¡Dios! El mono Lo he visto de lejos Tío Espérate, Javi Ahora ¡Súper mono! ¡NFT! ¡Es un NFT! Vale, vale, vale Tranquilo, eh Que lo compro Voy yo también a hacerlo ya Es un NFT El penúltimo Me pongo a hacer ya la frutilla, eh Bien Yo ya no hago más fruta Yo no la necesito Agustín Te voy a bombardear por la casa Voy ahí a plantar el árbol Todo el rato Para ganar al Tycoon Por lo que me queda Un millón de dinero Qué rata Es que soy una rata, tío Me he comprado La mascota de 100.000 Y ahora soy pobre Cuando se apaga la TV Ey, 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 ey Cuando se apaga la TV Ey, 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 ey Se siente bien el arbustín El arbusto rata Deja de dispararme rata Javi, suéltame un arma de esa legendaria Porfa Sí, claro Con la banana en la... En la cabeza Pero no tienes la arma legendaria Un armita, por favor No te voy a dar nada Pues después tienes que comprar Un armita, por favor Un armita, por favor Un armita, por favor Un armita, por favor Un bomboclap Tengo una pantalla un poquito sucia, eh Tengo que limpiar Vale, ya voy a ganar yo Tengo una mancha de un estornudo Si compro esto de 650.000, gano Mentira Sí, porque tengo todas las armas Ah, no God Hells Un millón 500.000 ¿Qué dices? ¿Dónde? Eso es lo que estoy rondo yo Mamma mía ¿Qué dices? Yo no tengo eso Pues porque te falta algo más Pero si tienes un monkey de 300.000 diamantes Que lo acabo de ver yo Qué mentiroso Claro Tengo que pillarlo ¿Tú lo has pillado ya? Pero ahí las God Hells también Que valen un millón 500 Justo en la esquina esta del balcón A mí me falta el mono de 300.000 diamantes Que lo voy a conseguir Easy Cobetado, paras o te expulso ¿Qué? ¿Te vas a expulsar? Cobetado, paras o te expulso tu internet De la vida De internet Voy a poner la cara de mono Para que me dé su muerte Mira el cabeta Ni cristales ha comprado Normal que tenga todo Eso digo yo Yo estoy formando para eso No tiene cristales Porque los cristales son con frutas ¿No? Pues tendrás que farmearlo también ¿Qué más da eso? Y por eso ¿Qué estás haciendo? Tenía 3 minutos de la A ver, a mí abajo no me falta nada Las mascotas que no valen para nada Carre, carre, carre mío ¿Qué? Me he buggeado Te he buggeado ¿Qué me pasa? Cabeta, voy a ir a tu casa Y te voy a reventar ahora mismo Mira como agarra la fruta, eh Desaparece la lechuga Cuando sea fácil Vaya tinta de caca, chaval Que doble scop Doble pump Que rata Cabeta, ¿qué se sienten las explosiones? ¿Rata? Franco Vale, ya puedo comprar el monkey ¡Dios! ¡El monkey! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡El mono del quero! ¡El mono! ¡El mono Mr. Beast! A ver, no me matéis que lo ven ¡Qué rata! ¡Va a ganar a Javi! ¡Oh, miradlo! No, no lo voy a ganar Me falta mucho dinero Me falta más de un millón Para conseguir las ¡God! A mí me quedó un millón cuatrocientos mil Me falta mucho Pero, hombre Oye, me podéis dejar que gane este Tycoon, bro Que llevo sin ganar a lo mejor Veinte vídeos, tío Un Tycoon Te doy pilas, Javi A cambio de que me des dinero Es que... ¿Cómo es pilas? Pilas alcalinas Dejarme ganar este Que siempre he ganado Cabeta O tú, me lo merezco Este lo hice bien Cabeta, ¿me lo merezco o no? Cabeta Venga, porfa, tío Porfa Lo merezco yo Lo merezco yo No, tío Lo merezco yo, tío Cabeta, tú no te mereces nada Que gana siempre, chaval Bombocla Por eso, ya que gano siempre Tienes que dejarlo así, Javi Tus bombardeos son inútiles, Arbustín Javi, vas a ver a tu mono ahora mismo Va a explotarle la cabeza Sí, pues mira el tuyo Que es un Enfity ¡Me bombardean! ¡Mono! ¡Le traspasa! ¡Es un God! ¡Le traspasa! ¡Es un God! ¿Cómo? Javi, tío Me hacen bullying ¿Has visto lo que ha pasado? Que se han chocado los dos cohetes ¡Eeeh! Esos cristores Me hacen bullying En el canal de Javi Mentira El covete esquiva las explosiones Es un mono adiestrado De la fauna Pero no me mandan misiles a mí Que es el covete El que no para, hombre En la pierna La da al mono Vas a ver el covete El bombardeo Que te va a caer masivo ¡Ostras! ¡Le ha salvado la fruta! ¡Al covete! ¡Caovete! Besa esa caja de frutas Que te ha salvado La mocha Es salvadora Vale Estamos perfectos Estamos muy Gucci fresh ¡Dios! Estamos totalmente Gucci fresh ¡Masivo! Toma Para que te la lleves De recuerdo del Tycoon Recargamos los misiles ¡Eso no me da! ¡Mira, lo salto! ¡No! Yo ya no llego, Javi, tío ¿Sabes qué? Le voy a dar todo mi dinero A covete Para que gane el Tycoon ¡No, hombre! ¡Hace que lo gane yo, tío! ¡No seas rata! ¡Me estás disparando! Vale, vale ¡Dámelo! Venga, si me lo da ¿Cuánto tienes? Me faltan 200.000 Nomás a mí ¿Cuánto tienes, covete? O sea, ¿cuánto tienes, Albus Team? No, no lo te lo voy a decir ¿De dinero? Pero si lo que me des Yo creo que ya lo consigo Y gano ¿Haz que gane, hombre? 500.000 Me da, me da ¡Dámelo! No ¿Le vas a dar? ¿En serio? ¡Cobete, que tú siempre ganas! Es que eres una rata, hombre Asqueroso ¿Cuánto te falta a ti? A mí A 100.000 ¿Cómo? 100.000 ¡Arbus Team, ya tengo! ¡Ya tengo, Arbus Team! ¡Justo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, gata! ¡Corre, que te gana! ¡God Hells! ¡Las tengo! ¡Gané el Tycoon! ¡Eh, ahora, vamos a ir algo más, eh! ¡No celebre! Me manda a un sitio, pero me manda a la frutilla Creo Sí, me manda aquí a la frutilla ¡He ganado! ¡Bien! ¡Ya he ganado! ¡Bien! Gracias, Cobeta ¡Hombre, tío! ¡Vamos! Que siempre vais a ganar Pero si no voy a ganar más nunca ya Gano esta vez, por pena Cobeta, si te has comprado una aura, tío Que eso vale un millón ¡He ganado! ¿Cuál? La aura, la aura lo tengo ese trampo Mismo el Javi lo vio cuando Mostró el guacamayo Bueno, ¿qué os ha parecido el Tycoon? No está mal, ¿no? Tampoco A mí, un 7 Bueno, sí No está tampoco tan mal Rápido Eh, divertido Variedad de armas Mira los monos, eh! Variedad de objetos Son bastante originales los monos, al fin y al cabo Mira Están bien Oye, cuidado, eh! Que besos hay Mira, tío, que ratas son ¡Qué adquiroso, chaval! ¡Bomboclata! Pues nada ¡Mira! Preparándose para cuando spawnearse, tío ¡Metrelladora! Me mata mi aliado Caobeta Caobeta huele a monos Que no se duche desde hace un mes Pues nada Lo vamos a dejar por aquí He ganado por fin Un Tycoon, bro Y... ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós, monos, chavales!